Fue mi último evento como diputado federal entregando 29.000 libros a las bibliotecas públicas del país. Tengan para que aprendan dinero el pueblo, que regresa el pueblo hecho libros. Y a su vez mi primer evento público como presidente del Senado. Sin prensa, ni nada, nada. O sea, ¿no? ¿Qué singulares tiempos vivimos? Porque fíjense que yo ayer me fui muy tranquilo del Hotel Royalton, donde se hizo la elección por unanimidad de Adán Augusto como coordinador y de un servidor como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Me fui a Pueblo Quieto, dije me voy para allá. Ramón Cárdenas, Tumoyn, ahora sí mi senador, ahora sí. Mi más sincera felicitación, usted un orgullo para este país o pueblo. Un abrazo a la distancia y éxito. Muchas gracias, me canso en Estados Unidos. Saludos, doctor presidente. ¿Dónde se encuentra su nana? Hay fiesta, millones, estamos orgullosos. ¿Qué clase la suya de ignorar la turnada psicótica? Espero pronto por violencia de gente sea homologado, porque el respeto no tiene género y es un día histórico. Qué bonitos mensajes, qué buenas, generosísimas cooperaciones. Zeus, muchas felicidades, compañero, senador de la República, presidente de la mesa directiva del Senado de los Estados Unidos mexicanos. Estamos muy felices, muy orgullosos. Larga vida, compañero Noruña, muchas gracias. Y los flores son un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Así es. Entonces yo me fui contento, contento. Dije, bueno, me espero mañana porque del plato a la boca se cae la sopa. Pues miren que así era. Les voy a platicar, les voy a platicar los entretelones. Así era. Ahora, resulta que el pan, Diego Pantaleón, buenas tardes, senador. Hoy mi papá cumpleaños se quedó. Nada lo haría más feliz que un saludo suyo. Israel Pantaleón, pues un abrazote. Muchas felicidades a Israel Pantaleón por su cumpleaños. Fíjense que Fernando Canto Hernández, queridos senadores del pueblo, muchas felidades, un honor escucharlo y estar en contacto diario. Es fantástico. Noruña es pueblo, mi gallo negro. Pero no hice la, podía haber transmitido en la oficina de la presidencia del Senado. Pero Annalida Rivera, que es de primera, la senadora, presidente, que sale. Me dijo, te entrego mañana a la oficina, disculpa, pero muy apenada. No, hombre, le digo, me la entregas el lunes, no te preocupes. No, no, ¿cómo crees? Mañana, bueno, ándale mañana, Mónica, la buscaba. La León, saludos, señor presidente. Ahora sí, darle su medida a la medicina a la oposición especial. La cosa esa, vestida de blanco. Vota en contra, 127 votos a favor, uno en contra, democráticamente y de manera apabullante. Mike Cortés, 21 de agosto del 24, especial, historia pura. Exacto, un día como hoy, un hijo del pueblo preside el Senado. Edith Mendoza, muchas felicidades por la presidencia del Senado y alegría. Sentí el aplauso cuando lo nombraron. Qué bonito aplauso. Déjenme platicarles, déjenme platicarles. Me fui, me fui a Pueblo Quieto y me habla Nacho Mier y me dice, o ya ha cortado porque iba llegando a la casa y es muy mala la señal. Yerica Larcón, me quedo con la sonrisa suya después de tocar la campana. No tiene precio, de verdad. Y ahorita te regreso a la llamada y se te va el santo al cielo y después como de una hora le marco. ¿Dónde estás? Me dice. Pues en Tepoztlán. No, me dice. Es que nomás estamos viendo cambiar el presidente de la mesa, pero... Ah, pues es un asunto menor, no tiene problema. Parecía broma ayer en serio. El PAN exigía que el impresentable de Noroña no fuera la propuesta de Morena. Morena volvió a votar. Yo no estuve en esa. Yo estuve en la votación del Royalty. Pues otra vez por unanimidad les agradezco a las senadoras y senadores de mi fracción que ratificaron, Tere González, la decisión. Fíjense lo que pasó ayer. Y hoy, llego tarde, carajo. Me pidió Ana Augusto que llegara a 9.15. El tráfico horrible, horrible. Llegué cuarto, 10 para las 10. Que quería ponerme al tanto. No, pues cuando llegué ya estaba la sesión de los senadores. Y entonces el acuerdo era que el PAN no iba en la planilla. Porque resulta que en el caso del Senado, fíjense qué curioso. Gustavo Jiménez Castillo, por favor envíe un saludo a mi mamá, Leonor Castillo. Está muy emocionada con su nombramiento como presidente del Senado. Y ella, pues ya está. Yo, Inet, enhorabuena, siempre tengo una cuestión. Trabajo en una secretaria de gobierno de Morena, pero incumple en los principios. Me gusta denunciar, pero cuando se va a mi trabajo, ¿cómo me recomienda? Pues no, pues tienes que tomar la decisión. Pues yo no te recomiendo nada. Pues den respetar y efectivamente te pueden correr y sería ilegal. Mari Briseño, muchas felicidades, licenciado. Que sea la primera de muchas victorias, pues sí. Entonces, me entero de que me habían vetado. Y querían que Ricardo Anaya fuera vicepresidente. Pues claro que no aceptó, no aceptamos nadie. Y como no aceptamos, entonces el PAN se puso en rebelión. El Prisi propuso a sus integrantes en la mesa directiva, Movimiento Ciudadano también, PT y Verde, ni se diga. Y entonces dijeron, pues nos vamos, porque en la Cámara de Diputados es por dos tercios. Y en el Senado es por mayoría absoluta. Y en la Cámara de Diputados estás obligado a meter a todas las fracciones. Y acá no. Entonces yo dije, oigan, pues no hay que dejar fuera del PAN. Y entonces, si no, no, legalmente no hay problema. Y entonces yo volví a insistir, pero políticamente, si así dicen que los avasallamos y que somos autoritarios y tiránicos y que esa mayoría y que es para atropellar y todas las necedades, que son mentiras, pero, y luego les haces, el niño es risueño, le haces cosquillas. Entonces, pues que no, que no va el PAN. Y yo me quedé preocupado y entonces volví a insistir. Les dije, oigan, hay que integrar a alguien. Hasta propuse un nombre. Dije, hay que integrar a alguien. Total, o sea, pues que si ponen otra planilla y le votan por otra planilla, pues su asunto. Pero nosotros decidamos a quién incluimos el PAN. Y este, y afortunadamente, Adán Augusto no se cerró en la posibilidad de construir un acuerdo. Siguió platicando y el PAN le vio que los íbamos a dejar fuera, los íbamos a apabullar. Yo dije, hijo, no, es una mala decisión, me va a dejar la mesa directiva en una condición muy complicada. Este, van a empezar a hablar, qué legítimo. Todas las, o sea, era, no nos costaba nada incluirlos, hombre. Afortunadamente se llegó al acuerdo. Pero eso retrasó mucho la instalación de la sesión. Y este, pero ya, integrado a Acción Nacional, se decidió integrar a Vila, que es también un majadero. Estaba, cuando tomó protesta, este, muy, muy, o sea, desde que me presentaron como la propuesta para presidente de la mesa directiva, no, hombre, una ovación, una ovación. Rodrigo Tapia apenas se aprobó la reforma judicial y ya hay justicia en México. Está un superaviso usted y todo lo que representa. Muchas gracias. No, bellísimo. Entonces, cuando tomó protesta, hace una ovación, pues yo abrazo, les mando un abrazo. Están bien bonitas las fotos, ya las compartí. Pues el matacuaz de Vila ahí sentadote, ahí con sujetota, ahí como de gendarme mal pagado, decía mi abuela. No, bueno. Rodrigo Tapia, el pueblo de Cide, Noroña, el que sigue. David Alejandro, Mendoza, Villanueva. Ahora, tan luego como el pueblo recobre su libertad, libro 136, ese día llegó. Hemos recuperado el ejecutivo, el legislativo y vamos pronto al judicial exacto. Las representantes de una manera nacional habrán sido restauradas. Tú tienes razón. Qué bonito mensaje. Entonces, este, estaba yo tenso, la verdad. Estaba tenso en la lectura de los documentos, estaba tenso. Y luego, este, no me pasan que sí podía hacer un discurso. Decía hacer un discurso muy breve. Este, y entonces digo, pues voy a hacer un discurso. Sí, sí, pero no estaba en el formato que me plantearon. En el libreto, digamos, César Álvarez. Publiqué en Facebook la alegría de verte tomando protesta. Lloré, casi se me olvida el sectarismo que hemos sufrido de parte morena. Hamlo y demás, pues sí. Pues sí. César Quiñones, Domínguez, felicidades compañero presidente. Saludos desde Juárez, muy merecidos. No, puesto, habrá sido un gran error no darle el puesto que se merece. Sí, sí, sí estaba tenso. Sí estaba tenso y, este, y entonces ya empecé a hacer el discurso. Yo ya tenía claro decirles que, este, pues que un plebeyo llegaba a la presidencia. Porque ayer los ataques racistas, clasistas, miserables. Sí, claro que les voy a dar su medicina, bajaré. Ahora sí que bajaré del Olimpo, bajaré de la presidencia, de la mesa, me iré a mi curul. Cuando vaya a intervenir, desde ahí pediré la palabra y participaré como un senador más. Y ahí lo que digo, lo digo en mi condición de senador, no de presidente de la mesa. A Alberto Montano, Dios es justo, le dio lo que merece mi senador presidente de la Cámara de Senadores. Muchas gracias. Entonces fue muy emotivo. Me decía Corral que le gustó mucho eso de que las hijas y los hijos del pueblo llegan al Senado. Pues sí. Y los plebeyos y las plebeyas tomamos el destino del país en nuestras manos. Y por lo tanto, en nuestro propio. No, muy contento, muy contento estoy. Muy contento que haya salido dos, o sea, 127 votos a favor. 127, una gran, gran acuerdo construido por Adán Augusto, una gran unidad. Sí, usar la palabra previo fue fuerte, sí, Mauricio Espínola. Tere González, un gran abrazo desde Querétaro, de Tere y Arturo, la voz del pueblo, llegó al Senado. Estamos muy orgullosos del nombramiento, buena vida, no le tengan lástima, ellos no tendrán ninguna. No es lástima, es un error político. Nosotros vamos a ejercer la mayoría, pero es un error político. Si los podemos, pero son intrascendentes numéricamente. Y serán intrascendentes políticamente si mantienen esta actitud majadera, torpe, mentirosa, intrigante. O sea, de denuesto, sí, claro, hasta Marco Cortés votó a favor. Sí, no, 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 127 a favor. No, no es histórico, histórico. No porque no haya habido inclusive unanimidad, sino porque no querían que yo fuera. No querían. Este, a mí nadie me puede hacer la vida imposible, Yolanda Suárez. Y me parece un error que le den cuerda es lo que quiere a una persona que quiere montarse en mi fama para hacerse publicidad. Me parece un error. Para mí, miren, yo voy a aplicar la de los meseros cuando los necesitas. Oiga, oiga. No, algunos. David Alejandro Mendoza, Villanueva, es ciertísimo, no está solo. El pueblo presidió contigo el Senado de la República. No, no, ya es pueblo. Todos somos pueblo. Exacto. Rubi Cobos, Agustín García Costa, que siga de triunfo en triunfo oficiales por la ratificación de su nombramiento. Ahora sí, ya está. León Ced, qué generosísima cooperación. Estamos de fiesta. Muchas felicidades, Senador, Presidente. Continúan cumpliéndose los sueños de nuestra patria. Muy bonito. Todavía un periodista queriendo amarrar navajas. Pues el presidente no lo mencionó en la mañanera. Pues yo lo quiero mucho y él también me quiere mucho a mí, hombre. O sea, ¿creen que me van a amargar la jornada de hoy? No, maravillosa. Maravillosa. Muy contento estoy. Luego algunos me querían bajar el saco. No, si así es, es como de vampiro. Oscar Guillermo Martínez Castañeda, muchas gracias. No caigan provocaciones, exacto. El Chávez, sí, no, no. Yo valgo a la tarea que tengo que realizar. Para pelearse se necesitan dos. Y yo le hago caso a mi abuelita. Ya les he platicado ese consejo. Así es que yo, tranquilo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y este, no he visto mi discurso, pero creo que estuvo muy bien. Muchas gracias, José Manuel, senador de la República, quiero por el pueblo. Me parece muy bien que se afile a Morena. Y vamos por la presidencia en el 2030. Pues y, este, María Covarrubias, felicidades, presidente. Con ese, en Oroña, ahora sí que se agarren, que el doctor no está en China. Sí, acá me acaba de mandar Federijo, del deforma, una de las luchas. Están los senadores del PAN, un luchador ahí tras las cuerdas. Y de repente salgo yo así, como hacen ellos así. Está buenísimo, te mueres de la risa, buenísimo. No, 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 buenísimo. Estoy muy contento, muy contento, muy agradecido. No llego solo, efectivamente llega el pueblo conmigo. Y yo estoy feliz. Estoy muy satisfecho, este, muy bien. No habíamos desayunado, no, no. Llegué directo a la reunión, comí un poquito de piña antes de ir al pleno y para de contar, entonces me duele un poco la cabeza porque sí me tardé en comer algo. Sí, gracias. Pero muy bien, muy bien. Y en las efemérides, pues un día como hoy, un plebeyo asume la presidencia del Senado. ¡Ande, tengan para que aprendan! Ya me dirán si ha habido cambios o no en nuestro país. Si hay o no hay transformación. Muy, muy bien, muy, muy bien. Muy, muy, muy contento. Estoy cansado porque, este... Y qué bueno que ni me enteré. Qué bueno que ni me enteré de todas las tensiones que había. Que dice hasta la bolsa, que se tranquilizó insólito, qué tal. Excelente información. Pues sí, una ventaja de las videocharlas es que yo les paso la información que no sale, que no es pública. Maru Campos, este... La fracción del Senado, el PAN, no está compartiendo la majadería de una de las personas que están ahí. Roberto Ibarra Aldaco, que genera esa cooperación. Gracias, señor Fernando Ibarra, mis más sinceras felicitaciones bien merecidas. Promueva a todos los migrantes, puedan votar fácilmente en las próximas elecciones 27 y 31 millones que tienen ustedes ya. Pues sí. Zeus, de nuevo, compañeros, señor presidente, ¿será posible un día nos toque una chicharra, un selvato, un espante suegras, o algo por el estilo, al final del programa y nos diga, ¡se levanta la sesión! Si no se puede, no pasa nada. Y, este... ¡Qué paradoja! Ya les había yo avisado que nos iba a tomar protesta a Beltrones. Yo debía haber hecho ahí alguna limpia antes. Ya está, las 6.45, Jorge Saucedo. Bueno, a ver, aquí, yo les voy a decir, quien le haga propaganda al pingüino y quien le haga propaganda a esta persona que se quiere montar en mi popularidad, de plano vamos a borrar los mensajes. Se los digo para que ya tomen ustedes sus precauciones, Graciela García, porque, pues, ¿para qué, hombre? Antonio Luna, ¿quién es el pingüino, hombre? No es nadie, no representa nada. Ahora sí ya se armó Doriga y demás, están echando espuma, así avientan con un V por la boca. Lo escucho a diario, él hizo tonterías repletas de odio a la 4T, felicidad. O sea, sí, hombre, dijo que era demencial. No, pues, celebro, celebro. Pero bien que cuando me tenía ahí enfrente no decía que era demencial, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Y lo que falta. Ranulfo Morales, muchas felicidades, señor senador, también. Muchas felicidades para su equipo en especial, la pareja de vida. Ranulfo Morales desde Gilroy, California, muchas gracias. Ema, pues ahí estuvo, estuvo mi familia, estuvo mi tío, bueno, estuvo Ema, estuvo de... Ay, caray. Daniel, acá en Yucatán la vida ya nadie lo quiere, pues sí. Ni el pan, su carita de altanero se le va a quitar con salgan a relucir sus desvíos ahora con guacho. Pues sí, pues sí, pues sí. Alejandro Cabildo, felicidades, me ha venido Noronha, el primer presidente del Senado. Estamos todos orgullosos de ti, aunque el estado de Utah somos más de mil personas apoyándote. Los pocos amigos que yo tengo. Futuro, presidente, muchas gracias. Y Luis Vadillo González, éxito mexicano, muchas gracias. Ya van 472 dólares con 49 centavos. Pues les decía, les decía que salió muy bien, pintaba muy difícil, salió muy bien, como son luego esos procesos. Estuvo Ema, estuvo mi tío Daniel Noronha Velázquez, que va a cumplir ahora en octubre 90 años. Andaba con la andadera. Mi tía Rebeca, Rebeca Noronha Velázquez, que tiene como 85 también, creo, con el oxígeno. Bueno, pues ahí estaban los dos. Estuvo, obvio Mónica. Ahora fue muy generosa porque nos faltaba un gafete y se quedó afuera en las pantallas de afuera. Estuvo mis hijos Ali y Kim. Estuvieron mis hermanos Raúl y Manuel, además de Mónica. Pues muy contento, muy contento. La verdad. Entonces, dice aquí, Gómez de Madrid, Noronha, factor de unidad, pues, y así va a ser. Y voy a hacer muy buena tarea, hombre. Porque justo les comentaba la anécdota del Consejo Editorial, que estaban alucinando. Y en la Junta de Coordinación Política construía acuerdos permanentemente. Entonces, y claro que voy a seguir debatiendo cuando piense que debo. Ahora en la reforma del Poder Judicial, claro que voy a participar en el debate. Faltaba más y me diría a mi curul. Noé García, por favor, no me ignoren. Noé, felicidades general. ¿Me puede explicar la diferencia entre sus posiciones con ese primero y con ese después? Y la de Ana Augusto. No, no, no es esta ignorancia. O sea, el coordinador, o sea, cada grupo parlamentario tiene un líder, que es el coordinador. O sea, por ejemplo, el coordinador del PRI es Añorbe. Aunque ahí en la fracción está el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, que se portó muy bien, por cierto. Salud. Gracias. Este, el, Rosa María Otero Colina, el pueblo de México estábamos de fiesta, hoy es un día histórico. Muchas felicidades, es un día histórico, cierto. Francisco Rafael Beltrán Flores, muchas gracias. Y Alejandro de ese arroyo río de felicidades, no, no, ya está haciendo justicia a la revolución sin violencia. Qué bueno que no se puso corbata. Pues, ya me la pondré también, de repente. ¿Qué le estaba diciendo? Ya se me fue por estar ahí leyendo los comentarios. No, no, eso ahorita, con los comentarios, pero estaba comentando otra cosa. Ah, pues que sí voy a estar en el debate de la reforma al Poder Judicial. Y con toda la dureza, pues ahí no voy en condición de presidente de la mesa directiva del Senado. Voy en mi comisión de senador. Claudia, señor Noroña, filiadas por su cargo, me da ánimo. Ah, están preguntando la diferencia. José Manuel Cuautle, qué tan bonito escuchar las palabras de mi intervención. Muchas gracias por su gran lucha. Aún no me la creo, tengo una foto con usted. Muchas gracias. Cada fracción, cada partido tiene el líder de la fracción, que es el coordinador. Se llaman coordinador. Por ejemplo, el Prianyorbe del PAN es una diputada que, ahorita, me checas el nombre, no voy a acusar de invisibilizarla, pero es que no la... ¿De quién? La coordinadora de los senadores del PAN es una senadora de Querétaro. Lloré de emoción, felicidades, dice Janet Benner, mero, mero, machochón. Saludos desde Texas, muchas gracias. ¿De los senadores? De los senadores. Víctor Juárez, ese es mi gallo, muchas gracias. Entonces, cada fracción, Movimiento Ciudadano, tiene su coordinación. No sé quién va a ser, por cierto. Vi que ya la habían nombrado, pero no me acuerdo quién. No es mi luna. El PT, ¿quién? No es mi luna. El PT tiene su coordinación, que es Alberto Anaya, el verde tiene su coordinación, que yo creo que va a ser Manuel Velasco, cada quien tiene, y Morena tiene su coordinador, que es Adán Augusto. El presidente de la mesa directiva es el presidente de todo el Senado. Le toca conducir los debates, representa legalmente a la Cámara de Senadores. Es una fusión institucional, no es de facción. Claudia Aguilar, muchas felicitaciones. Los muro mucho, senador, muchas gracias. Miguel Delgado, mi comandante. Saludos de Arturo Hernández, Adolfo Alcalá, Rick Hernández, Luis Ayala y Diego, que lo vemos todos los jueves desde El Remanso, Michoacán, felicidades por su nuevo nombramiento. Muchas gracias. Fíjense, les decía las diferencias. Por ejemplo, en la Cámara es dos tercios, aquí es mayoría. En la Cámara es la Junta de Corrección Política, la que presenta la propuesta. Acá lo hizo la fracción mayoritaria, hizo una planilla. Pero el PAN podía hacer su planilla y podía haberla puesto a votación también. Y la que sacara más votos es esa que daba. Les digo que estuvo bien que fuera una sola y que hiciéramos un esfuerzo de unidad. A mí me parece que fue mucho mejor. Y a mí que me acusan de bestia peluda, yo estuve insistiendo en que incluyéramos al PAN. No me dejaran mentir, mis compañeros, compañeras. Y por supuesto que había senadores y senadoras que estaban de acuerdo conmigo. Y otros que estaban en la idea de que... Porque hay muchos agravios, entonces de repente la gente también es entendible. Que dicen, no, que se vayan a la goma. Porque además, todavía Maru Campos mandó otra vez a sus funcionarios al interior del Senado. O sea, ahí no pueden detener a nadie. Los metieron gente del PAN. No, no, muy, muy torcidos. Muy perversos. Entonces, pero salió todo muy bien. Salió todo muy bien. Eduardo González me hizo llorar de emoción con su discurso. Lo sentí como un triunfo propio. Me dice, no, favorito. Saludos desde otro plebeyo. Desde Marisville, Washington. Muchas gracias. Pues sí, no, te es mugroso, te dicen changolio. Cualquier cantidad de cosas, pues, pues, plebeyo, sí, sí, sí. Soy del pueblo. Del profundo corazón del pueblo. A mucha honra. No se me olvida. No se me olvidará. Nunca. Nunca. Me siento orgulloso de mi origen. Muy orgulloso. Así que, lo reivindiqué. Y además de nuestro movimiento y del compañero presidente. Pues, claro, nunca voy a dejar de reconocer el tamaño de su dimensión de liderazgo. Raffi, Raffita, Yulín, Yulín. Nuestro hermanito finadito estaría feliz. Sí. Sí, mi hermanita. María Fernanda Campa, ahora. Feliz también. No digas que sufro sacrificar sus cosas. Sabemos que no nos va a decepcionar. Lloramos de su gran logro. Lo sentimos como nuestro. Desde aquí, en Noxnar. Si está re bonito el saco. ¿Qué les pasa? Es una diseñadora. Pues, es perdido. Exacto. Y como no tiene mayor coche que criticar. Venga, Mino, felicidades. Nuestro flamante presidente de la banca de senadores. Doctor Noroña, aterró de los pájaros nalgones. Muchas gracias. Y se usó otra cooperación. Somos muy afortunados. Prácticamente tenemos un presidente, una presidenta y dos presidentes en funciones. ¿Quién entendió? Entendió. Ya actualicé mi foto de perfil. Ándale. Muy bien. Y dos. Sé.